Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Pokémon GO Y hace unos días, más claro, el día 28 de agosto de 2016 En el distrito de la punta, que esto está en Perú, Latinoamérica Pues apareció un lapra, así se desaltó una terrible locura, por así decirlo Porque aquí podemos ver el vídeo y toda la gente ahí venga a meterse al mar, a esta bahía Se metía al mar, tampoco mucho, se mojaba hasta las rodillas como mucho A por este lapra, gasturar el lapra, que bueno, no sé si merecerá la pena o no Algunos sí, a otros no, unos lo vean como raro, dicen yo por un Gyarados sí me meto Pero por un lapra no, o por el otro Pokémon que ha dicho que no me acuerdo Ahora vamos a acordar, si a por un Dragonite, ya sabéis, el segundo Pokémon más fuerte de Pokémon GO A por un Dragonite sí me meto, pero a por el lapra no La verdad es que ha sido algo bastante curioso, una locura más que está ocurriendo gracias a Pokémon GO Aunque ya se ve algo más normal la fama esta de Pokémon GO Y bueno, hay que hacerlo todo, todo lo que sea para hacerte con todo Así que esto es todo, como veis también la imagen que he puesto del lapra es de nivel 1739 Así que yo creo que merece bastante la pena Y más si le da más proteínas de esas para que vaya aumentando más y más la fuerza Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que le dais cada día a todo este tipo de noticias Y si han llegado aquí y eres nuevo, pues dale al botón de suscribirte como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!